El tema que viene a continuación, el tema que viene a continuación, el maestro Jiménez quiere dedicárselo a mi madre y dice así. Siento que el aire es más puro, que las flores son más bellas, que brillan como ninguno, el rutilar de mi estrella. Siento que el aire es más puro, que las flores son más bellas, que brillan como ninguno, el rutilar de mi estrella. Cuando tú estás cerca de mí, pero cuando tú estás cerca de mí. Cuando tú estás cerca de mí, cuando tú estás cerca de mí. Dale. El corazón me palpita y late muchas más veces Se acelera y se me agita y hasta la pena me crece El corazón me palpita y late muchas más veces Se acelera y se me agita y hasta la pena me crece Cuando tú estás cerca de mí, pero cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí, cuando tú estás cerca de mí ¡Oh! Yo quisiera decirte vida mía una cosa Y es que mi amor soy yo sana solo a contemplarte Porque cuando te miro, el corazón me late Siento dentro un debate de pena y alegría Alegría de buscarte, la pena de no hallarte Y una inmensa esperanza de muy pronto besarte Y así pasa mi vida Entre risas y llanto Esperando el cariño Que tú me ofreciste y que nunca me diste ¡Guau! 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 La verdad que yo reflejo es de no volver a verte Que ya no podré tenerte Es lo que a mí me disgusta Pero lo que más me asusta Es lo que será de mí Sin poder tener de ti Tu cariño y tu calor Sin tener tu dulce amor Es al viento de mi vida Que será grande la herida De vivir sin tu presencia De vivir solo con tu ausencia Puede ser indolerable Una vida insoportable Ha de ser la vida mía Que cuando tú me decías Que jamás serías de mí Pensé que mejor morir Que sufrir esta agonía ¡Guau! 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 En el jardín que era tuyo Otra flor que arrendo yo En el jardín que era tuyo Otra flor que arrendo yo Y ahora lamento decirte Que tu carnaval pasó Y ahora lamento decirte Que tu carnaval pasó Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y se me quedó la cara Donde mismo la tenía Y se me quedó la cara Donde mismo la tenía Aquí 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 ¡Qué lindo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! 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 ¿Qué te parece Cholito, qué te parece Cholito, qué te parece que ya no la quiero? Cholito, qué te parece 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 Cholito, qué te